¿Qué es el sistema de embalaje social anónimo? Estamos muy orgullosos de haber podido desarrollar esta obra. El sistema de embalaje social anónimo se constituye como la primera institución, empresa, usuario o generador del sur de la provincia de Mendoza. Para ello hemos hecho todos los trámites correspondientes en la distribuidora y en la municipalidad de acá. Y ayer hemos puesto en marcha esta instalación, que es de 25 kW, una instalación fotovoltaica trifásica de 25 kW de potencia de salida nominal. Así que con esto le estamos permitiendo al cliente, lo tenemos acá al costado, poder abastecerse casi un 100% de su fuente de energía con renovables. Y a la vez el impacto es doble porque él va a poder inyectar la energía sobrante durante los días no laborales, en este caso un sábado o un domingo, a la red del sistema eléctrico convencional. Sí, claro, nosotros estamos en el año 2013, fuimos pioneros en energía renovable en San Rafael. Hoy estamos en la calle Sarmiento 575, en Erzol. Y bueno, la empresa siempre fue por el lado del solar fotovoltaica y solar térmica. En ese caso, nosotros con solar térmica somos importadores y somos desarrollistas en lo que es solar fotovoltaica como la obra que acabamos de ver. Se acercan a la oficina, nos mandan un mail, nos pueden contactar vía telefónica al 0260 154 32 38 10. Esas son nuestras líneas telefónicas y con gusto vamos a asesorarlo en todo lo que respecta a la instalación que predetermina el cliente. ¡Gracias!